Rigoberto, ¿qué haces aquí? Don Germán, yo vine a darle un recado a su hija de parte del joven Rafael. Sí, gracias. Y también quería aprovechar para ofrecerme como chofer para llevarla a su boda. Digo, si usted está de acuerdo. Está bien, Rigo. Y la próxima vez entra por la puerta. Tú eres un amigo más de Isabela. Muchas gracias. ¿Me permite? Adelante. Permiso. Hija, no está bien que Rigo se some por la ventana de tu cuarto, aunque me alegra que sigas tratando igual a tus amigos de la infancia. Sí, claro. A tu madre siempre le molestó que fueran amigos porque decía que no era de tu clase. Y ahora estamos igual que él. Tranquilo, papá, que eso va a cambiar este sábado. Que me case, ¿verdad, Angie? Mira, hija. Este es el relicario de tu abuelita. De mi abuelita. Tu mamá lo tenía cuando nos casamos. Se los regalé con fotos de nosotros. Pero, obviamente, ella ya no lo quiere. Papá, nunca lo usó. Así es. Pero sé que tú sí lo vas a apreciar, hija. Gracias. Ay, qué bonito detalle, don Germán. Sí, está bien. Te quiero. Ay, mi papá y sus sentimentalismos. Obvio, no voy a usar esto nunca. Quítamelo. Pues qué tonta, porque es una antigüedad preciosa. Ay, ya quisiera yo un recuerdo.